12 y media del mediodía, estamos aquí en más de uno Euskadi, tiempo ya para la entrevista, tiempo para la conversación. Hoy nos acompaña en los estudios de Bilbao, Joshua Ercoreca, el vice-lendakari, consejero de seguridad del gobierno vasco. Señor Ercoreca, Eguerdion. Eguerdion, bye. Vamos a empezar hablando del día de mañana, estamos en víspera del 25N, 25 de noviembre, el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres y según los datos que aportaba hace pocos días su departamento, entre enero y septiembre la Archanza ha registrado casi 4.900 delitos, es un 6% más que en el mismo periodo del año pasado. ¿A qué cree, señor Ercoreca, que puede ser debido este incremento? Hombre, es difícil identificar los motivos que justifican un incremento así, ¿no? Así que hay razones de todo tipo, pero hay un factor que no se puede perder de vista porque las personas expertas insisten mucho en él, ¿no? Y es que la conciencia ha crecido mucho, la sensibilización en la sociedad y sobre todo en las mujeres que son las mayoritariamente víctimas de estos delitos, ¿no? En la violencia machista son ellas las víctimas, ¿no? Se ha incrementado de tal manera la conciencia en torno a lo que hasta entonces en algunos entornos se asumía como normal, pero que en realidad está tepificado en el Código Penal y es una conducta directiva, no se tolere, que sin haber empeorado la realidad necesariamente, sin embargo, sí se multiplican las denuncias, porque esa sensibilización, esa mayor concienciación está haciendo que las denuncias proliferen afortunadamente, porque esto lo que está permitiendo es que aflore un fenómeno delictivo que estaba oscuro, que estaba oculto, bajo tierra, y es un dato positivo en ese sentido, no por la dimensión estadística, digamos, del fenómeno, sino por el hecho de que aflore un fenómeno que estaba oculto y que nos permite, por tanto, ahora que lo conocemos, diagnosticarlo mejor y diseñar con mayor eficacia las estrategias para combatirlo, ¿no? Algo que se soportaba más en casa, en la intimidad, en la oscuridad, aflorado, por esa concienciación. Sí, sí, por supuesto. Desde luego lo que ocurría en la intimidad, en el entorno familiar, es algo que escasamente o casi nunca trascendía, ¿no? Pero a otros ámbitos también, en el ámbito social, en entornos amicales, pues también había muchos excesos, muchas conductas que hoy podrían ser calificadas incluso de agresiones, no ya abusos, sino incluso agresiones, y que, bueno, pues se pasaban por alto porque había una cierta idea en algunos entornos femeninos de que son conductas que se tienen que tolerar por la convivencia, por la buena marcha de las cosas, ¿no? Y ahora ya eso no se acepta, ¿no? Afortunadamente las cosas van cambiando. Hay hoy en día 5.616 mujeres con algún tipo de protección por parte de la herchancha. Hace unos días usted, además, anunciaba el refuerzo del número de agentes que se dedican a la investigación y a la evaluación y el seguimiento de los casos de violencia machista. ¿Son suficientes estos nuevos recursos? Bueno, a ver, en principio consideramos que esto va a contribuir a reforzar notablemente los equipos de investigación, ¿no?, y hacer un seguimiento más efectivo de los casos de violencia machista que se puedan conocer, que se puedan registrar en el ámbito de responsabilidad de la herchancha, ¿no? Hombre, nunca nada es suficiente, desde el punto de vista, digamos, de los recursos públicos para atender las necesidades sociales, ¿no? Pero yo creo que con ese refuerzo podemos mejorar ostensiblemente la prestación policial que estamos ofreciendo y las garantías de seguridad de un colectivo en un ámbito como este que estratégicamente se ha convertido, digamos, en uno de los puntales, ¿no? Junto con el de la ciberseguridad, claramente son dos órbitas delictivas que son ya estratégicas en la actuación de la herchancha y que lo van a seguir siendo de cara al futuro y requieren la adopción de medidas como estamos adoptándolas ya para adaptar la herchancha a estos nuevos desafíos de la seguridad de la sociedad del siglo XXI, ¿no? En este punto, sí quisiera preguntarle sobre las declaraciones de la fiscal superior Carmen Adán en las que se mostraba bastante crítica con la falta de coordinación entre la herchancha y las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Cree que están justificadas estas críticas? Bueno, a ver, la coordinación yo creo que está siendo buena, la real y desde luego la oficial, ¿no? Ella se refería en concreto a la conexión telemática entre ciertos sistemas de información, los que tienen que ver con la violencia de género, ¿no? Pero los acuerdos políticos están adoptados para esa interconexión, para hacer efectiva esa interconexión. La voluntad existe, sobre esto yo he hablado muchas veces con el ministro Marlaska, la voluntad es inequívoca, está ratificada, reiterada en numerosas ocasiones, pero hay un hándicap que lo está dificultando, no es que lo dificulte, lo está retrasando. Y es que el sistema EBA, que es el que utiliza, perdón, el sistema Biogen, que es el que utiliza la Policía Nacional y la Guardia Civil, es un sistema que está renovándose ahora tecnológicamente, están actualizando, digamos, el sistema digital, y entonces la conexión es difícil, hasta que no se lleve a cabo la actualización, ¿no? Y por muchos intentos que se hagan, pues claro, mientras el sistema está en tránsito, hasta que concluyan ese tránsito no se puede conectar, ¿no? La voluntad está clara y la conexión, pero el hecho de que no haya conexión telemática no significa que no haya comunicación, que no haya relación personal, telefónica, a través de correo electrónico, a través de todos los medios que la tecnología permite hoy en día. Y hablando precisamente de tecnología, tenemos que hablar de esa noticia que nos sobresaltaba hace apenas dos días, esos chats en los que están, parece ser, incluidos hasta más de mil menores en colegios de Guipúzcoa, de Vizcaya, ahora mismo es la unidad de delitos informáticos de la Archanza la que está investigando esas denuncias. ¿Qué nos puede decir, si nos puede adelantar algo sobre esa investigación? A ver, sí que me gustaría contextualizar este fenómeno en un marco más general. Hace ya tiempo, muchos meses, que venimos alertando desde el Departamento de Seguridad, yo mismo lo he hecho en muchísimas entrevistas, sobre el incremento que están experimentando los ciberdelitos, los delitos que se producen a través de la red. Es cierto que hasta el momento actual, el 90% de los delitos informáticos son ciberestafas. De hecho, la estafa tradicional, la que se lleva a cabo de manera presencial, prácticamente ha desaparecido de nuestras calles y de nuestros entornos porque todo se ha trasladado a la red. Pero es cierto, también de esto venimos alertando, que el 10% restante incluye un amplio abenico de tipos delictivos de muy diferente naturaleza, entre los cuales están los que aparecen aquí, efectivamente. Y estos se están incrementando muchísimo. Si hay diferentes delitos que pueden estar implicados, hay menores de edad en ese tipo de hechas. La Archancha está investigando, por supuesto, está como todas las denuncias que se presentan, pero hay que llamar la atención sobre una cosa. Es decir, que el desafío aquí no es solamente de seguridad. Aquí hay un desafío que se nos plantea al conjunto de la sociedad, al sistema escolar, a los padres. En fin, hay un deber moral, una necesidad a la que se tiene que afrontar de manera colectiva por el conjunto de la sociedad. Hay que cambiar los valores, hay que transmitir a la juventud que se está formando, a las y los adolescentes, una serie de valores y principios y demás que no hagan necesaria después la investigación y la intervención policial. Por eso la policía está llevando a cabo su labor. Por supuesto, se tramitan, se están investigando y tramitando las denuncias que se han presentado, pero la labor es colectiva y es mucho más profunda. Y hablando precisamente de la investigación, ahí hay unos números de teléfono de los adultos que han sido los que han puesto en marcha todos estos watch-ups. ¿Podemos esperar dar con estas personas o es algo muy difícil? Bueno, una de las características de los delitos informáticos es que, como se producen en la red, tienen víctimas con una ubicación territorial. Las víctimas están ubicadas territorialmente en Euskadi o fuera de Euskadi, pero la red no tiene lugar, no tiene emplazamiento geográfico. Y los autores de los delitos se desconocen dónde están. Puede ser el vecino de arriba o de abajo, o puede ser alguien que está situado en Ucrania, en Rusia o en África. Y entonces, claro, esto dificulta notablemente avanzar en las investigaciones, pero no es algo que ocurra solamente aquí y a la Archancha. Ocurre a todas las policías. De ahí que en los últimos años se está insistiendo muchísimo en la necesidad de establecer mecanismos de cooperación entre policías de diferentes estados, porque solo a través de una cooperación efectiva policial y judicial se va a poder avanzar de manera efectiva en el empeño de atajar este tipo de delitos informáticos que son, por definición, transestatales. Cambiamos de asunto. En estos últimos días hemos asistido a un cruce, vamos a decir, de comunicaciones entre su departamento, el Departamento de Seguridad y la Judicatura, a raíz del robo de la pistola particular de una Arzaina y la puesta en libertad del joven que se presentó el lunes por la tarde en comisaría, ¿cómo se explica que el joven quedará libre después de estar todo el fin de semana a la Archancha buscándole de manera intensa, cuando además tampoco ha aparecido la pistola? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha fallado? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que no está en absoluto en mi ánimo alimentar ninguna controversia o ninguna polémica con el Poder Judicial, ni sobre esto ni sobre ningún otro tema. No lo he hecho hasta ahora y tampoco lo voy a hacer. El domingo tuve ocasión de hacer yo unas declaraciones en un medio radiofónico sobre este particular y evidentemente no hice ninguna referencia a la cuestión o a la intervención del Poder Judicial en esta materia. Solo puedo decir, a ver, dos cosas me gustaría subrayar aquí. Primero, una policía democrática, y la Archancha lo es, no puede prolongar en un sistema garantista como sin duda es el que tenemos vigente en el Estado español, no puede prolongar una detención más allá de lo estrictamente indispensable para practicar las diligencias que en cada momento sean pertinentes. Y una vez practicadas estas diligencias, si no hay un respaldo judicial, si no hay una orden judicial para prolongar la detención o para pasarlo a disposición judicial que decidirá el propio juez si determina su prisión provisional o no lo hace, la policía no puede prolongar más una detención, no lo puede hacer. Y, bueno, esto es cierto que en algunas ocasiones no se acaba de comprender bien por parte de la ciudadanía, que ve que una persona que presuntamente es autora de un delito y demás no se retiene por parte de la policía. Pero también es de verdad que cuando nos pilla de cerca, pues somos críticos con respecto a aquellas actuaciones policiales que prolongan las detenciones innecesariamente o injustificadamente. Aquí las diligencias practicadas en instancias policiales se han notificado todas a los juzgados correspondientes, a los competentes. Aquí hay varios juzgados. Está el de Baracaldo, está el juzgado de instrucción número uno de Baracaldo, está el de Bilbao, el que dictó la sentencia que afecta a un caso de violencia de género en la que fue condenada esta persona. Y, por tanto, la chancha más ahí no puede hacer hasta que una nueva disposición judicial o intervención judicial determine que hay que detener a esta persona para practicar las diligencias que correspondan ya a nivel judicial, supongo. Hay que recordar, además, que esta persona se presentó voluntariamente en comisaría. Es cierto que se le estuvo buscando durante todo el fin de semana, pero se presentó voluntariamente. Y prolongar la detención de una persona que se ha presentado voluntariamente tiene una difícil justificación ante cualquier instancia judicial. Y, segundo, lo que sí puede hacer la chancha en este caso, y ha hecho, es evaluar el riesgo de la mujer y tomar, en su caso, las medidas pertinentes para reforzar su protección. Y esto sí que lo ha hecho y lo ha comunicado al juzgado correspondiente. En cuanto ha visto que esta persona podía ser la autora de un delito de sustracción, de robo de una pistola, y que había sido condenada en un proceso de violencia de género, pues comunica al juzgado correspondiente que se ha producido esta circunstancia, que esta persona está ilocalizable y que, bueno, presuntamente ha robado una pistola y que eso, considera la chancha, que incrementa el riesgo de la mujer víctima y, por tanto, eleva el riesgo de elevado a especial, que es la máxima categoría de riesgo. Y a partir de ahí se toman una serie de medidas que son la escolta permanente y demás, que son las más firmes, las más efectivas que tiene previstas la chancha. Esa decisión sí que la puede tomar la chancha por sí misma. Unas medidas que todavía continúan vigentes a día de hoy. Continúan vigentes. Y aquí sí que tengo que decir que las medidas están vigentes, pero hay que transmitir también un mensaje de comprensión y de solidaridad a la víctima porque son medidas muy efectivas, son medidas imprescindibles y exigidas por la ley, pero son medidas muy invasivas para la vida de las personas. Y una persona que está protegida con una serie de medidas tan intensas y tan invasivas, entiendo yo que su vida privada, su fluir ordinario, en su entorno de amigos, en fin, en los paseos que quiera darse por la calle y demás, están muy condicionadas por una vigilancia policial permanente. En cualquier caso, señor Correca, ahora mismo, ¿en qué momento estamos con lo que pueda pasar con este joven? ¿Está en libertad? Bueno, ahora en este momento, por lo que respecta a la chancha, la chancha, todas las diligencias policiales que ha practicado, todas en relación con esta persona, incluso quiso recoger declaración a propósito del posible robo de la pistola y se negó a hacer ninguna declaración en nivel ante la policía, dijo que ante el juez sí que lo haría. Esto lo sabe el juzgado correspondiente, por tanto, todas las actuaciones, todas las instrucciones que ha llevado a cabo la policía están en manos del juzgado competente, todas. Todo depende ahora de lo que pueda determinar el juzgado correspondiente a efectos de su posible detención, de su posible traslado al juzgado para que haga la declaración pertinente, ya a nivel judicial, porque a nivel policial no ha querido hacer ninguna. Todo esto ya depende de lo que el juez competente sobre el caso pueda decidir sobre el particular, porque la chancha, todo lo que ha practicado, todo lo ha puesto a disposición de los juzgados competentes en cada caso, que hay varios aquí que intervienen y operan también cada uno en su ámbito competencial. Avanzamos con otro asunto que además me consta que nos está acompañando en los últimos meses. Tenemos que hablar de esos sindicatos de la chancha que llevan ya, como decimos, tiempo quejándose de sus condiciones laborales, un conflicto que no termina de solucionarse. En su última comparecencia esta misma semana en el Parlamento, los sindicatos han pedido a los partidos cambios en la ley para que puedan tener derecho a la huelga. ¿Qué le parece? Hombre, no seré yo quien vaya a alterar la voluntad de los parlamentarios si realmente se conforma la decisión de incorporar el derecho a la huelga a la ley. Bueno, a ver, la prohibición del derecho a la huelga no es algo que arranque solamente de la ley vasca de policía. Es algo que está establecido con carácter general para el conjunto de la policía en todo el Estado español. No es la policía y se supone que la huelga no está permitida en la policía porque es que los servicios mínimos que habría que dictar en estos casos deberían ser muy elevados. Muy elevados, ¿no? Se puede a usted imaginar lo que puede suponer una huelga o las consecuencias que pueden trañar una huelga en el funcionamiento de cualquier ámbito de la vida social si no se garantiza mínimamente la seguridad. Pero bueno, por pedir que no quede, ¿no? Porque yo los he visto pedir cosas, son sindicatos que están para esto y piden cosas también pues muy ambiciosas, digamos, ¿no? ¿El final de este conflicto puede estar cerca, puede estar lejos? ¿Hay alguna reunión prevista? Bueno, ahora inmediatamente con el departamento no hay ninguna reunión prevista para hablar, digamos, de las condiciones generales de trabajo, ¿no? Para cuestiones sectoriales en trámite sí, pero para condiciones generales de trabajo no, porque bueno, es que en las últimas de manera sistemática han venido diciendo que lo único, lo único, lo único que les interesa tratar es un incremento retributivo general para todo el colectivo. Quieren que se suba el sueldo a todo el colectivo de la sancha, desde el primero hasta el último, ¿no? Y claro, esto entra en el terreno, digamos, de los incrementos retributivos de los empleados públicos y es una cuestión que transciende a la mesa sectorial de la sancha y que se sitúa en el ámbito o de la mesa general o de las decisiones que tiene que tomar el Parlamento para decidir si va a subir o no el sueldo al conjunto de los empleados públicos. La mesa general ya conoce una reivindicación formulada allí por los sindicatos, por él, la, y los que tienen representación en esa mesa para exigir un incremento retributivo para el conjunto del empleo público del 20%, si no me equivoco, el 10% para el año que viene, ahí entraría también exactamente igual la chancha, por tanto, es un tema que transciende. Yo insisto en que abandonen esa cuestión, que la sitúen en el ámbito de la mesa general y se centran en cuestiones específicas de la chancha, en mejorar las condiciones particulares concretas de sectores concretos, de los que se encuentran en investigación criminal, de los que se encuentran en el ámbito de salvamento y protección, de los escoltas, en fin, de los diferentes colectivos que sí tienen necesidades y ámbitos de mejora en los que se puede avanzar y hay propuestas concretas, pero no quieren oír nada, dicen solamente un incremento retributivo general para toda la chancha. Y entonces, claro, ahí es muy difícil avanzar porque insisto que es una reivindicación que excede de lo que la mesa sectorial del departamento puede responder o puede atender. Estamos ya agotando, nos quedan un par de minutos de conversación, de entrevista. No creo yo que usted se vaya a mojar, señor Ercoreca, pero yo le tengo que preguntar, ¿elecciones cuándo? ¿En marzo? ¿En junio? ¿En otra fecha? Bueno, yo soy vermeano y sé cuándo un pez va a picar y cuándo no va a picar un anzuelo, ¿no? Mojar, estoy mojado porque soy un pez, pero este pez que le habla, ese anzuelo no lo va a picar, si me permite la expresión, ¿no? Otro anzuelo le voy a echar, ¿sigue dispuesto a encadenar otra legislatura? Bueno, es otro anzuelo que no creo que venga a picar por hoy. Mira, yo le puedo decir que lo que el Endacari nos dice todavía todas las semanas es que tenemos un programa, que cumplamos el programa, que asumamos nuestros compromisos, que trabajemos hasta el último día en el empeño de dar satisfacción a los compromisos asumidos y en ello estamos. Ayer mismo se aprobó en el Parlamento Vasco una ley reguladora de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento que la promovía yo, el departamento que yo encabezo. Es un gran logro, es un hito histórico de verdad porque se consigue, se refuerza el sistema vasco de atención de emergencias y protección civil elevando de categoría a uno de los puntales básicos, la policía lo es, los servicios sanitarios lo son, pero tenían cada uno su propia ley, pero a los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento les faltaba su propia ley con su regulación ambiciosa, moderna, actualizada y eso lo hemos conseguido después de muchos años porque la regulación actual era parcial, era fragmentaria, era insuficiente, técnicamente defectuosa y tenía 27 años, estaba obsoleta. Iba tocando ya la renovación. Muchísimas gracias señor El Coreca, muy amable por haberse acercado hasta los estudios de Onda Cero, buen fin de semana y hasta otra ocasión. Eguerdión. Eguerdión, bye.